Especificando las diferentes fuentes de financiación, la gobernación del Cesar inició por instrucción de la gobernadora Elvia Milena San Juan, con la participación ciudadana, la socialización del Plan Plurianual de Inversiones para el Cuatrienio 2024-2027, alcanzando un presupuesto de 3.8 billones de pesos, que se destinarán al cumplimiento de las metas contempladas en los cuatro pilares del Plan de Desarrollo Gobernando el Cesar Imparable. Así es, la importancia de socializar el Plan Plurianual de Inversiones, dejarle claro a la ciudadanía cómo se distribuyen los recursos de inversión del departamento para estos cuatro años, según la fuente de financiación y según ese programa de gobierno y plan de desarrollo que se dejó planteado 2024-2027, en los cuatro pilares que tiene de apuesta nuestra gobernadora Elvia Milena San Juan y en los 17 programas que están incluidos en estos cuatro pilares. El objetivo es presentarles, una vez todos estos recursos queden ahí estipulados, plasmados en la aprobación de este Plan de Desarrollo, son estos recursos los que se les van a disponer a través de proyectos y de inversión pública a la ciudadanía para beneficiar la calidad de vida de los cesareños. En total, son 16 programas, 3 subprogramas, 17 sectores, 120 indicadores de resultados y 357 metas previstas a cumplir en el gobierno en cabeza de la gobernadora Elvia Milena San Juan. Infórmate con calidad de lo que ocurre en Aguachica y la región. Mi TV Noticias, Canal 20.